Música Hoy se repite la historia de nuevo Vuelvo otra vez nuevamente con el mismo error ¿Será que soy como soy? Aunque quiera cambiar yo no puedo Posiblemente yo soy el culpable y confundido estoy Solitario voy de pueblo a pueblo como un vagabundo Cantando por todos los campos alineando hoy Guitarra noble con cualquiera que conmigo se va donde quiera Solitario, vagabundo por el mundo voy Tengan cuidado, tengan la sensación que nos da este mundo Que el despezo se va en un segundo y nos quedamos sin nada Tengan cuidado, tengan la sensación que nos da este mundo Que el despezo se va en un segundo y nos quedamos sin nada Oh, 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 oh Sin nada, sin nada, yo no quiero morir Aunque desde pequeñito fui criado en la pobreza No me importan las riquezas, cantando hoy por el mundo Yo no me quiero quedar, yo no quiero quedar Yo no me quiero morir, yo no me quiero morir Sin nada, sin nada, vagabundo, que me importa lo que digan Habrán mil que me maldigan, yo voy feliz por el mundo Pero no quiero quedar, yo no quiero morir Yo no me quiero morir Solitario soy Solitario soy Y cantando voy Y cantando voy Solo, solito Solitario soy Desde pequeñito Y cantando voy Hoy en el mundo voy Solitario soy Cuento con los campos Y cantando voy De mi linda tierra Solitario soy Llevo a la trincheza Y cantando voy Mientras voy cantando Solitario soy Solitario soy Y cantando voy Solito Solitario soy